Un, dos, tres y todas juntas a cantar Es la hora de bailar y saltando sin parar Cifrinitas vamos ya Nada de estar aburridas, apagadas, deprimidas Porque somos Cifrinitas, divertidas, deprimidas Somos tú y yo, Cifrinitas No hay nada mejor, Cifrinitas Entre tú y yo, siempre hay color Porque tenemos Cifrinitas Vamos adelante, nunca para atrás Somos las cifrinas más hermosas del lugar Me gusta mi casa, también aquella Pero que sean cifrinas, solo mi cifrina